Tu carita me apasiona Esa sonrisa, esa mirada Ella es tan linda, me roba el alma Me enamoré a primera vista De una princesa que me robó el alma Y al mismo tiempo, mi corazón Mi corazón es para amarla Y nunca en la vida olvidarla Porque me flechó Su mirada, su sonrisa Su forma de ser, su forma de amar Me enamoré a primera vista Mi corazón es para amarla Y nunca en la vida olvidarla Porque me flechó Su mirada, su sonrisa, su forma de ser Su forma de amar Me enamoré a primera vista Camino Valle Pura pasión Tu cuerpo esberto, tu cabellera Ay mi princesa, eres una estrella Esa sonrisa, esa mirada Ella es tan linda, me roba el alma Me enamoré a primera vista De una princesa, de una princesa De una princesa que me robó el alma Y al mismo tiempo, mi corazón Mi corazón es para amarla Y nunca en la vida olvidarla Porque me flechó Su mirada, su sonrisa Su forma de ser, su forma de amar Me enamoré a primera vista Me enamoré a primera vista De una princesa que me robó el alma Y al mismo tiempo, mi corazón Mi corazón es para amarla Y nunca en la vida olvidarla Como te pago Todas las noches Todas las veces que me has hecho Tan feliz Tú te entregas totalmente Me demuestras que eres solo Para mí ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estarte haciendo Sonreír No puedo ver tu carita Destrozada por el llanto Y la tristeza Porque me ponía a sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay un momento en que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste Me ilusionaste Me enamoraste Y hoy soy solo Para ti Camilo Valle Camilo Valle Pura pasión Y te metiste chiquitita Como te digo Como te explico Que necesito estarte haciendo Sonreír No puedo ver tu carita Destrozada por el llanto y la tristeza Porque me ponía a sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay un momento en que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste Me enamoraste Y hoy soy solo Para ti Y te metiste así como el final de mis manos Como te metiste así como el agua en la ciudad